Y estas son imágenes del ingreso, de uno de los ingresos del metro Baquedano ahí en Plaza Italia. El ingreso que está frente al Teatro Universidad de Chile. Así quedó durante la tarde, ¿cierto? Mientras se realizaba esta masiva marcha, movilización ahí en Plaza Italia. Algunos incidentes se registraron en este lugar, se concentraron ahí en esta entrada. Y ahí lo que vemos y lo que no sabíamos hasta ahora es que al interior había carabineros. Porque ahí existe una comisaría, una comisaría de carabineros. Y lo que vemos entonces es a los carabineros enfrentando el fuego, lanzando agua hacia afuera. Y enfrentando a un grupo de encapuchados que estaba atacando la comisaría. Recordemos que ese lugar fue motivo de polémica en estas últimas horas debido a una denuncia respecto de golpes y también de apremios ilegítimos que en la inspección que hicieron los jueces no pudo ser constatada, pero que sigue bajo un proceso de investigación de la Fiscalía. ¡Ay, cuida! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡Gracias!